Últimamente he estado haciendo y mostrando lo que no se debería hacer en Linux, o por lo menos en Linux en un equipo en producción. Por ejemplo, he estado trabajando con versiones beta en las ramas Testing o en las ramas Inestable y Rolling Release, gestores de ventana impronunciables, trabajando con Alpine Linux, Hertzluft, Windows Manager, Qtile, Hyperland, mostrando el lanzamiento de la versión 6 de KDE Plasma y utilizándolo, mostrando los primeros errores. Incluso, sin ir más lejos, en este momento estoy utilizando, si doy un NeoFetch, estoy en Ubuntu 24.04 de nombre Noble Numbat, pero aún está en la rama de desarrollo. Es decir, esta sería la versión estable, pero a partir del mes de, o a finales de abril, haciendo Distro Hopping constante y sonante. Y, por supuesto, casi todo lo hago en una máquina real o instalaciones en máquina real, tanto en este computador, que es el Hewlett Packard ProBook 430G3, que es un computador del año 2015, como un antiguo computador Compact CQ45 del año 2012. Por supuesto, antes de yo hacer esto, o antes de hacer el canal de Linux, este canal de Linux, yo vivía contento, vivía tranquilo, utilizando Linux Debian, incluso, yo utilizaba la versión estable de Linux Debian, y como casi siempre utilicé Genome 2, yo utilizaba el escritorio Mate. Es más, ni siquiera utilizaba la rama o los repos de Backports, y prácticamente utilizaba solamente la rama de Main, o de vez en cuando activaba Contrib y Non-Free, por aquello de la compatibilidad con el hardware. Ok, todos se preguntarán, ¿por qué ando últimamente caminando o corriendo al filo de la navaja, probando versiones Testing, versiones Rolling Release? Y es que, prácticamente todo esto lo hago porque necesito configurar este computador antiguo, que es un Hewlett Packard ProBook 430G3, y tengo que configurarlo lo más ligero posible, para que con este computador sencillo, pueda hacer tanto directos, videos, editar videos, hacer directos, hacer pruebas en máquina virtual, incluso he llegado a hacer doble directo, tanto aquí en YouTube como en la plataforma morada, y a la vez estar corriendo una o dos máquinas virtuales. En fin, creería que esa es la razón por la que últimamente estoy haciendo y mostrando lo que no se debe hacer en Linux. Por supuesto, lo mejor es, o en un equipo en producción, utilizar una versión o una única versión, en lo posible una versión de lanzamiento periódico o estable, y no estar probando todas estas versiones Testing, Edge, y cosas así. Pero bueno, quería dejarlo claro de por qué estoy probando últimamente tantas versiones. En fin. A propósito, próximamente voy a hacer otra prueba con Boy Linux. Boy Linux. En lo que yo he probado en los equipos, después de Alpine Linux o Alpine Linux, Alpine ha sido la que mejor desempeño me ha presentado en mis dos equipos, aunque es muy complicada de configurar o muy difícil. De hecho, en estos días he tenido problemas con el audio. De vez en cuando, prendo el computador y aparece algo que dice Dummy Output en el audio. Entonces, la idea es configurar Boy Linux. Se supone que Boy Linux es una versión Rolling Release, pero enfocada en la estabilidad. Entonces, después de Alpine Linux, creería que Boy Linux es la siguiente tanto en desempeño. No sé qué tan fácil sea de configurar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Así que, próximamente voy a seguir configurando Boy Linux. Por supuesto, primero las pruebas o las primeras pruebas las hago en el Compact CQ45. Y una vez que esté conforme, me paso a instalarlo en este computador, en el Hewlett Packard. Ahora, en este de aquí, que si doy un LSBLK, aquí se ve que tiene cualquier cantidad de particiones. Tengo dos discos duros con varias instalaciones. KDN On, Ubuntu, Alpine. Ya no recuerdo ni cuáles más tengo. En fin. KDN On, Ubuntu, Alpine.